Inicia el proceso de vacunación para docentes de los municipios de Otompe, Blanco y Bacalar. Para ello fue habilitado el módulo del parque de las casitas en la capital del estado. A diferencia de cuando la organización estaba a cargo de la Secretaría del Bienestar, el control fue tomado por la Secretaría de Educación y desde un día antes se colocaron sillas, salidas alternas, así como diversos módulos de registro para la verificación de los documentos, esto con el objetivo de que el tránsito de profesores sea ágil. Solo en Chetumal se pretenden aplicar 10.000 dosis de la vacuna CanSino durante el 18 y 20 de mayo de 2021, que por cierto es una sola dosis. El proceso de vacunación inició a las 7 de la mañana y se tiene programado que concluya a las 4 de la tarde. Hasta el momento todo transcurrió de manera tranquila y en orden. Además, no se presentó inconveniente alguno por reacción de la vacuna. Mañana miércoles se desarrollará de la misma manera, donde el ingreso al área de vacunación es por la calle Primo de Verdad. Para Notivision, César Castilla.